¡Buenos a todos! Soy Negrandalfitú ¡No! Y estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo una cosa diferente Y quería deciros un par de cosas antes de empezar, ¿vale? Eh... Hoy en vez de traer un Palaholic Que es lo que estáis acostumbrados a ver Eh... Me lo he llevado A otro extremo y... He pensado en hacerlo Shokadin ¿Vale? Y... Ir a hacer daño en lugar de ir a curar Porque realmente el Paladin puede hacer Mucho daño mágico Entonces vais a ver en este vídeo como Como pega un Shokadin y bueno, si alguien Quiera hacérselo, pues... Es muy buena Idea, porque además de que puede curar mucho Pega mucho, entonces Os aconsejo que lo probéis porque es Muy, muy divertido. Y lo segundo Es que el concurso de transfiguraciones será el viernes Eh... Día 9 a las 10 de la noche Y haré un directo en Youtube para que Lo podáis ir viendo mientras participáis Porque así veis lo que estoy comentando Y lo vamos viendo todos Igual puedo hacer alguna votación por allí Y... Ya está chicos, solo era eso Vamos a ver el vídeo y nos vemos Al final. Uf, uf, uf Uf, uf, viene un mago y un cazador Voljim Hostia, al cazar, ese mete ¿Sí? Pica, pica, pica bandera, pica bandera, pica bandera He hecho bastante hecho Uy, un pícaro y un pícaro Que bueno Me gusta, me gusta, me gusta esto Me ha trabajado Sí, 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 tranquilo, tranquilo Puedes echar ahí, eso es Vale, vamos a matar primero al mago Si no te importa Se ha quitado el miedo, eh Sí, 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 tranquilo Esto aguanta, ¿verdad? Sí, yo creo que sí aguantas Vale, vale Perfecto Aguantas, aguantas Aguantas bien Aguantas bien Vale, le voy a reventar Me pega un pícaro, me pega un pícaro Me pega un pícaro Me pega un pícaro Atento para ponerme... Ese es Buena, buena, buena Pongo estandarte Reviento, reviento al cazador Reviento al cazador Reviento al cazador Está muerto, está muerto, está muerto Buenísimo, madre mía La que le he metido Vale, aguanta, aguanta, aguanta Estamos de puta madre, eh Le corto Encima le corto, chaval Sí, buenísimo Está muerto, está muerto Buenísima El shockadín, tío, es la polla Te lo juro, es la polla Vienen, 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 vienen Aguántamelo, aguántamelo Aguántamelo, aguántamelo Aguántamelo, aguántamelo Me han metido por razo Ven, ven atrás, ven atrás, ven atrás Tranquilo, eh Tranquilo que nos los cargamos a todos Si son malísimos estos Ahí está el pícaro, ¿lo ves? Vale, vale, vale Aguanta, aguanta Vale, perfecto Pues le meto al cazador Mira, mira, pum Pum Muerto, eh Está muerto, está muerto, está muerto Es un puto cadáver Eh, tengo un sadupri este Voy a ir a por él Rano se llama Me lo follo Segurísimo, vamos Sí, 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 sí Miren, atájateame, jefe Horrorizado Te pico Pero ahora está muertísimo, jefe Esa es Ya está huyendo Vamos a irloacey Y ya está muerto Y ahora está muerto Si a varit Y ya está muerto Te agone Y ya está muerto Vale, vale, vale Soy buenísimo, tío Es que soy buenísimo, de verdad Te lo digo en serio Soy buenísimo jugando a este juego Métete a muerte, métete a muerte Engancha a uno, engancha a uno Me ha enganchao un herald Se está muerto ya ¿Dónde ahí está el fero? A ver Le he quitado al mago este Oh Está muerto ya Buenísima Es que se va a enfear Métela, métela, métela Madre mía, lo he reventado Ay, el mago Ay, el mago Ay, el mago Hijo Eh, Jesús Vamos, ya lo llevo Bendícete ¿Qué más? Por lo tanto este en plan ¿Pasa algo? ¿Pasa arriba, no? ¿O qué? Sí, sí, sí Escúchame el shock, Adin está muy chetado Te lo digo Métela, métela, métela fuerte Métela fuerte, métela fuerte, métela fuerte Métela fuerte ¿A mío? Sí, al duro ya Ahí yo estoy Ah Ah, ah Le he cortado, eh Y no, 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 no No, no, no Muerto Le he metido 5.000, tío En serio Es muy bestia esto Esa es Buenísima Muerto ¿Pero por qué ha venido este aquí? Si no le he mandado aquí El de K, tío No entiendo, no entiendo No entiendo qué hace aquí No entiendo qué hace aquí Madre mía Madre mía Madre mía, qué bueno Voy a cogerlo Bim, 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 bim Está pesado un poco Acaba por culo Está muertísimo Detrasado Chuparla Se va, se va Se va, se va Se va No, se está O no se ha muerto Sí, el medio está controlado ya Un guerrero Y un mago Me los puedo cargar a los dos a la vez, eh Suben a sierra, eh ¿Eh? Suben a sierra, eh Perfecto, perfecto Eso es lo que quiero Me los puedo cargar a los dos, eh Así que no hay problema Yo voy a quedar más a mantener esta No os preocupéis por mí No os preocupéis por mí ¿Seguro? Segurísimo Establos La vamos a picar, ¿vale? Vale Hay un tío picándola No, no, no vayas No vayas, la ha picado Bueno, si quieres mantenerte ahí Yo estoy en medio ¿Estás en medio? Sablos La pica y se pira Está muertísimo este tipo Sí, cinco ya La granja, la granja Vale, se está muerto ¿Y el mago? ¿El mago dónde se ha ido? ¿No está el mago? Bueno, chicos ¿Qué os ha parecido el vídeo? Yo creo que ha estado muy bien La verdad que pega bastante De hecho El hecho a ese paladín Un one shot Ha sido increíble Y espero veros a todos El viernes por la noche Donde haga la Lo de las transfiguraciones En el directo Por lo menos Pasaros por allí A saludar aunque sea Y ganaros un poquito de orito Hombre, que viene muy bien Para esto del wow Y ya está, chicos No quería deciros nada más Solo eso Y nos vemos en el siguiente Gameplay Chao, chao Chao, chao